¿Qué es el Boarding Pass? Boarding Pass surge por una inquietud que tuvimos el equipo Valentina Hidalgo, Osvaldo Machio y yo desde hace aproximadamente más de nueve meses, en el cual nos planteamos la posibilidad de poner en palabras muchas de las cosas que están ocurriendo ahora con la inmigración masiva de venezolanos en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Entonces, partiendo de nuestra misma realidad como inmigrantes acá en México y también desde las tribunas que nos son propias, que es la literatura, el teatro, la gestión cultural, a partir de ahí tratar de tejer una reflexión que incorporará no solo nuestras voces sino las de mucha gente para dar una reflexión entera sobre el fenómeno migratorio venezolano que estamos viviendo hoy en día. Todo esto también parte de una encomienda que me hizo la revista Letras Libres de investigar en torno a la comunidad de exiliados inmigrantes venezolanos en México. A partir de ahí, pues, como que caí en cuenta y en conciencia de mi propia condición, ya no como venezolano en el territorio, sino como venezolano inmigrante, ya como parte de una comunidad que está lejos de su centro territorial. Entonces, esa concepción de saberme dentro de una diáspora también fue fundamental y fue también muy motivador para poder conducir las reflexiones y todo lo que he venido escribiendo desde entonces. Ha sido un trabajo muy procesual que se ha ido construyendo al calor de cada uno de los días. Y también nutriéndose, no solo con mi historia como inmigrante, sino como dije ya, con las de muchos otros, con datos estadísticos que están cada vez, digamos, creciendo y que están surgiendo más. Y por supuesto con la compañía de Osvaldo Macho en la dirección escénica y también en todo el trabajo creativo del guión y de Valentina Hidalgo, que es la productora y la gestora cultural que ha dado forma, digamos, y que ha hecho posible que una reflexión quizás ensayística o literaria desde un primer punto se convierta en un proyecto y en un producto que muchas personas puedan escuchar. Sí, yo creo que la inmigración venezolana, y justamente es una de las motivaciones iniciales de este proyecto, como es muy nueva, todavía no hay un marco de referencia, ni siquiera para nosotros mismos como inmigrantes y mucho menos para las autoridades o para los anfitriones. Hay casos puntuales muy tensos, por ejemplo, lo que ocurre en la frontera con Colombia o la frontera con Brasil, en donde hay incluso albergues y campos de refugiados de la ONU. En México es completamente distinto. La inmigración venezolana en México, si bien ha venido creciendo a pasos agigantados, no es proporcionalmente igual que la inmigración de centroamericanos, por ejemplo, o no es igual comparativamente con la inmigración de venezolanos en Colombia. Entonces, tiene sus propias claves. Se trata generalmente de una inmigración con un alto nivel de preparación académica y profesional, que se ha logrado integrar muy bien profesionalmente y socialmente con las personas de México. Entonces, eso a nosotros nos permite también enunciar desde ahí. Por eso, nuestro lema en ningún caso es combativo o en ningún caso es reivindicativo, sino más bien es de apertura. Por eso es cruzar y unir. O sea, porque se trata de que los mexicanos conozcan también más de las potencialidades y también más de la realidad de nosotros como comunidad migrante y que nosotros como migrantes sepamos mejor integrarnos a esta sociedad que nos ha acogido también. Ciudad de México es el punto de partida y es el punto de estreno. Ya tenemos previsto visitar seis ciudades más de la República, porque esas ciudades, por ejemplo, está Querétaro, Guadalajara, Monterrey, son ciudades con representación venezolana importante. O sea, que hay una comunidad creciente e incluso que tiene mucho tiempo. Que asistan este próximo domingo 22 de julio a las 4 de la tarde en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Es una presentación de entrada libre. Solo deben escribir al correo boardingpass.gmail.com para reservar su lugar.